Los cursos de capacitación para el trabajo de enfermería, mecatrónica y refrigeración que se imparten en SECATI 118 son los que mayor colocación de egresados registran dentro del sector laboral en esta frontera. Así lo afirma el jefe de vinculación de la Casa de Estudios, asegurando que en el caso de los egresados de refrigeración, estos obtienen mejores resultados a través del autoempleo. La más demandante ahorita es el área de enfermería, porque ahí ha habido más egresados en estos ciclos, desde que se inició con el programa de enfermería ha tenido un buen éxito. Y le sigue mecatrónica y refrigeración, más demandante ahorita que se pueden acomodar en el sector laboral. A veces porque buscan otros horizontes para buscar trabajo en Estados Unidos ha tenido demanda los enfermeros que estudian en México. El área mecatrónica pues es casi normalmente son para el sector de la maquila, del área industrial, de mantenimiento industrial, pero nosotros le llamamos mecatrónica aquí. Y refrigeración pues casi todos los equipos. Hoy en día, por ejemplo, si es frío, pues calefacción, ¿verdad? Porque los mini split usan dos, que le llaman de dos tiempos, ¿verdad? Y pues la refrigeración, pues el refrigerador ese no deja de funcionar, ¿verdad? Porque se usa a diario, ¿verdad? En el área de refrigeración sí es más para autoemplearse. Por su parte, los cursos de computación, bienestar personal, mecánica automotriz, soldadura y electrónica suman diariamente nuevos estudiantes que intercalan sus labores diarias con el aprendizaje de un oficio. Tal es el caso del curso de confección industrial de ropa, que se encuentra en periodo de inscripciones. Tenemos el curso que empieza el próximo lunes, es ropa de dama de 11 a 2 de la tarde, vamos a iniciar, como les decía, el lunes y vamos a terminar para el día 11 de abril. Un curso bastante grande, bastante en horas, bastante en horas y es ropa de dama para que vengan y cambien su guardarropa o aumenten su guardarropa, ahorita que estamos en una nueva temporada. Aquí se pueden hacer blusas, faldas, vestidos, pantalones, entre otras cosas. Es increíble lo que las personas puedan aprender aquí. Tenemos un curso que está actualizado con lo que la moda pide, con lo que la temporada exige, también tenemos máquinas industrializadas, entonces nuestro programa está completo, pueden venir la comunidad, pueden venir si quieren a ver un día, a probar. La enseñanza se imparte en grupo y con maestros preparados para capacitar en los horarios que mejor convenga al estudiante, conocimientos que en un futuro permitirán colocarse dentro del sector productivo y desarrollar la economía personal y de sus familias. Con imágenes de Fidel Soto para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.